Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Y ahora trasladémonos hasta Playa San Blas y es que en este mes de junio dedicado a los padres hay que consentirlos de una manera más que especial. Por eso vamos a disfrutar en Hotel y Restaurante Dolce Vita. Este día decidimos salir del estrés y el bullicio de la ciudad para relajarnos en la paradisíaca Playa San Blas del Puerto de la Libertad, donde encontramos un hotel y restaurante que consiente nuestro paladar, combinando el exquisito sabor de los mariscos con la pasta italiana. Hablamos de la Dolce Vita. En la Dolce Vita usted encuentra lo que es estadía en habitaciones, bar, restaurante, playa, piscinas. Se la pasan maravilloso porque disfrutan de lo que es sol, arena y lo mejor es la comida. Encuentra lo que son las mejores pastas, ya que somos un restaurante italiano. La mejor comida en mariscos y carnes las encuentra acá en la Dolce Vita, lo que es nuestro bar. Allí usted encontrará lo que son las mejores bebidas frescas, ¿verdad?, preparadas por nosotros acá, los bartenders. Hay bebidas nacionales e internacionales. Para calmar este calorcito tropical, puede hacerlo en su área de piscina. Dolce Vita también cuenta con un acceso a la playa, donde turistas pueden practicar un poco de surf, compartir en familia o simplemente ser cautivados por esta hermosa playa. Es tan agradable el ambiente de la Dolce Vita que aquí hasta se vale celebrar cumpleaños. La mejor experiencia que se puede vivir es comer y cada vez que disfruta un delicioso platillo, esa es la Dolce Vita. Su variada gastronomía es una combinación de sabores que conquistarán su buen gusto. Definitivamente es un buen lugar venir a la playa y a un lugar tan bonito como la Dolce Vita que tiene vista la playa. Por supuesto, a celebrar el Día del Padre, yo he traído aquí a mi esposito, un excelente papá de cinco hijos. Aquí en la Dolce Vita, porque fíjate que es un lugar, mira, es aseado, es ordenado, hay buena atención, es un lugar muy lindo que le da a uno paz, tranquilidad. Y qué mejor lugar que la Dolce Vita, donde uno encuentra buena comida, buen lugar y buena playa. Bueno, hacerle toda la atenta invitación a todos aquellos padres salvadoreños, ¿verdad? No solo salvadoreños, sino que a todos aquellos padres que quieran visitar El Salvador, pues ese lugar, la Dolce Vita en Playa San Blas, es un buen lugar donde pueden venir a pasarlo de lo mejor con su familia, ¿verdad? Y disfrutar de lo que es la playa. Y el mes de junio, por supuesto, disfrutando el mes del padre, esperando yo mis regalos y todo eso. En este mes del padre los invito a que vengan a disfrutar de la Dolce Vita. Si está encantado con su estancia en la Dolce Vita, no lo piense y decidase a descansar en una de sus confortables habitaciones. Es increíble, es mi lugar favorito de este país. He viajado bastante en este país y me gusta mejor, es muy tranquilo, la gente es muy buena, que trabaja aquí, me trata como un rey y la comida es excelente y el servicio es fantástico. Es un lugar muy especial y familiar. Y bueno, ya que este mes es un tiempo propicio para consentir a nuestros papitos, escuchen lo siguiente. Todo el mes de junio, pues recordemos que es un mes especial para nosotros los padres. A todos los hermanos lejanos y a todos los turistas en general, les hacemos una invitación acá a la Dolce Vita para que celebremos el mes de junio, mes del padre y en especial pues el día 17 que vamos a estar de gala, verdad, todos los papás, a celebrar todos juntos acá, va a ser un día especial a donde vamos a disfrutar de la gastronomía de la Dolce Vita. Especialmente pues tendremos música en vivo. La invitación está hecha. Venga a Restaurante Dolce Vita en Playa San Blas para compartir en familia o amigos de la Dulce Vida. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV.